La verdad es que realmente no era tan diferente de como es ahora. Aparte de lo geográfico, sigo siendo la misma cría estúpida de antes, que encuentra más fácil refugiarse en una relación que vivir por sí misma. Eso no es cierto. Este asunto de Billy te ha liado ahora que se ha ido. El fantasma del pasado, podemos volver atrás. ¿Volver a qué? Nunca me he quedado un sábado en casa, nunca he ido a una fiesta del instituto, sin pareja. Mira, soy mona, tengo suerte, soy muy afortunada. Y sigo siendo infeliz la mayor parte del tiempo. ¿Tú lo entiendes? Ojalá tuviera una forma mejor de decirte esto. Oye, esto puede funcionar, podemos arreglarlo. No, no, se acabó, no, se acabó. Estás muy nerviosa, vete a dormir. Hablaremos de esto por la mañana. Dawson, por favor, escúchame, escúchame. Tengo que, tengo que dar varios pasos atrás. Tengo, tengo que intentar vivir mi vida durante un tiempo. No puedes hacer que me enamore de ti y luego... Me arrepentiré de mi decisión a todas horas. Me daré de golpes contra la pared. Cuando vuelva arrastrándome a ti tendrás todo el derecho a decir... Lárgate, Gina, ahora mismo estoy con otra y no necesito que... Con otra que me aprecie. Con otra que no venga arrasando con su pasado disfuncional para volver loco al vecino del lado. Con otra que pueda mantener una relación comprometida y que, por desgracia, no se parecerá en nada a ti. He pensado en ti tantas veces después de que te marchara. Sonreír si lo hice no fue con las mismas ganas. Ser feliz, qué fácil era cuando tú estabas. El mundo se caía pero tú lo levantabas. Nací como lo hacen las lágrimas de tu mirada. Morir tenía sentido si tú me llorabas. Me quise despedir, quise decirte a la cara. Que tú lo fuiste todo y me dejaste sin nada. Ni siquiera tengo una razón para escribirte. Te dejo esta canción en tu buzón de voz. Sé que nunca abriste. Mi boca se calla mientras que tus ojos hablan. Mi corazón se para. Me he prometido no seguir buscándote en los demás cuerpos. He borrado tus fotos, he tirado los recuerdos. He dormido abrazado a la almohada. Mirando al teléfono por si llamabas, por si otro tren pasaba. Y me daba una segunda oportunidad. Si te declararas, haría del portal nuestro altar. Si no dejaras que me acompañara más la soledad. Nunca más, nunca más. Siempre me arrepiento de despertarme. Porque en los sueños soy correspondido al enamorarme. Si estoy a tu lado me da miedo pellizcarme. Cerrar los ojos, volver a ilusionarme. Así que merezco de haberte perdido. No me has perdido. Estoy aquí, quiero formar parte de tu vida. Quiero que me consideres tú amigo. Y engañarme a mí mismo pensando que es mejor así. Las rosas marchitaron del jardín. Se secó el jazmín, tus labios de color carmín. Se fueron con el mes de abril y en mayo. Yo me hice mayor cumpliendo años sin ti. Sin poder salir. Embriagándome. Enfrentándome al espejo. Reflejo de un niño tan viejo. Con un corazón de arrugas, de dudas. No te baje la luna. Pero te subí a mi cielo de infortuna. Y engañarme a mí mismo pensando que es mejor así. Las rosas marchitaron del jardín. Se secó el jazmín, tus labios de color carmín. Se fueron con el mes de abril y en mayo. Yo me hice mayor cumpliendo años sin ti. Sin salir. Embriagándome. Enfrentándome al espejo. Reflejo de un niño tan viejo. Con un corazón de dudas, de arrugas. No te baje la luna. Pero te subí a mi cielo de lagunas. No te baje la luna.